En el marco del 8 de marzo, las organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua continúan demandando el respeto a los derechos de las mujeres, un alto a la violencia y cero impunidad para femicidas. Desde el primer día de que el gobierno tomó posesión en el año 2007, el gobierno de Ortega, siempre ha habido una política en contra de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas y en contra de una verdadera democracia que incluya como derechos plenos a las mujeres. Entonces, en Nicaragua no tenemos celebración del Día de la Mujer, tenemos la conmemoración de un día más de lucha por los derechos de ciudadanía de cada nicaragüense y por supuesto los derechos de ciudadanía de todas las mujeres, de las mujeres que están presas políticas hoy. Hay cuatro mujeres presas políticas, de las mujeres que han sido presas políticas, de las mujeres que han sido torturadas durante estos últimos años, de las mujeres que han perdido a sus hijos, de las mujeres a las cuales se les ha negado el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a la participación. Entonces, de eso se trata este día. Es un día de lucha, es un día de conmemoración, es un día de denuncia, es un día de decir que estamos frente a un estado violador. Por su parte, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más señala graves retrocesos en materia de protección a las mujeres por varios aspectos de mucha relevancia. Entre ellos, la mediación entre el agresor y la víctima, el reglamento a la ley 779 y la desarticulación de las comisarías de atención integral a mujeres. Todas sus acciones no han sido a favor de la integridad personal, de la libertad de las mujeres, sino otros intereses. Y de esa manera destruyeron el sistema de atención integral que existía aquí y lo destruyeron muy tempranamente en el año 2007. Y también destruyeron la ley contra la violencia a través de un reglamento que fue la norma más recurrida. Más de 100 recursos por inconstitucionalidad se pusieron contra ese recurso y al día de hoy no se ha respondido. Ahí Daniel Ortega hizo más difícil el acceso a la justicia. Es decir, en lugar de propiciar la inmediación para que las mujeres puedan tener rápidamente acceso a la justicia en caso de violencia, más bien puso obstáculos. Es decir, estos obstáculos son las escaleras de la impunidad que es lo que este gobierno representa. ¡Vante la violencia machista! ¡Vamos feministas! Otra de las demandas de las feministas en este contexto es el libre ejercicio del derecho a la protesta que ha sido restringido durante el gobierno de turno. Marcos Medina, Noticias 12.